¿Estás preparado para dar un salto cuántico? Bienvenidos al canal de Fran Parejo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas, yo soy Fran Parejo y este es el canal Un Salto Cuántico que intenta hacer, no lo voy a negar, un poquito de contrainteligencia humana consciente en el planeta Tierra, para lo cual voy a aprovechar una serie llamada de ciencia ficción distópica que contiene más realidad de la que puede parecer y que es Westworld. En el canal en su día intenté revisar toda la serie y llegué a analizar capítulo por capítulo hasta el capítulo 4. Es una empresa difícil y el trabajo no me pudo permitir continuar, pero es una serie tan rica que la considero Westworld una de las mejores series de la historia. Siempre pensé que las mejores series de la historia para mí fueron, da igual el orden, Expediente X de Chris Carter, Twin Peaks de David Lynch y Lost, la isla de perdidos, la famosa serie de JJ Abrams. Y ahora Westworld, sin duda, es una de las mejores series de la historia, por lo mucho que contiene, basado en una novela de Michael Crichton de 1973. Os digo que hice cuatro especiales de casi cuatro horas analizando los cuatro primeros capítulos, pero como no puedo daros en la brasa cuatro horas, aunque me gustaría porque tengo que comer y dormir, y no da tiempo, voy a explicaros lo mejor que nos ha dejado la serie Westworld, que a la hora de expresar esto en 2021, hay tres temporadas. No obstante, voy a intentar hacerlo sin spoilear, ¿de acuerdo? Un pequeño spoiler de la final de la primera temporada voy a hacer, pero de todo Westworld, que podría estar hablando horas, es tan profunda, tiene tantos niveles de lectura, y más alguien que se ha dedicado a intentar estudiar el tema de la interferencia exógena en este planeta, ¿vale? Puede sacarle mucho más riqueza. Westworld, un parque de atracciones para ricos donde hay androides con personalidades simuladas, que tienen una línea narrativa programadas, y que hay gente que acude al parque a disfrutar, basada en la novela de Michael Christon, ¿vale? Del mismo nombre, Westworld y Futureworld, tenía otra, pero Michael Christon, el mismo autor de Parque Jurásico, y tanta otra, que ha hablado del ADN, de los androides. Para empezar, el tema de los androides no es nuevo, porque los replicantes de Blade Runner, los famosos replicantes de Blade Runner, la famosa película, y basada también en la obra de Philip K. Dick, ya nos explicó el concepto de estos replicantes humanos simulados que simulan ser humanos, que algo he tratado en el canal y volveré sobre ellos. Estos seres o esta tecnología existe, y más cerca de lo que creemos. Pero como primer dato de lo que más me gusta es que la empresa se llama Delos, la empresa dueña del parque se llama Delos, y está en un entorno Westworld como del oeste. Está grabado en Utah, en parte de Utah, el desierto de Arizona, Nuevo México, Utah y Nevada. Estos dos factores son muy importantes, ¿vale? Si nuestro mundo fuera otro parque tipo Westworld, ¿de acuerdo? Otro mundo tipo Westworld, tendríamos lo siguiente. Que los dueños del parque están escondidos, o se consideran a sí mismos dioses, porque hay que decir que Delos, el nombre que da la empresa, es una isla griega que se dice que surgió del tridente de Poseidón, donde habitaron Apolo y Artemisa. Hay que decir que el panteón griego es una reedición y un invento batiburrillo cruzado de los famosos Anunaki de Oriente Medio, esos dioses con minúsculas de Oriente Medio. Delos, nombre griego. Y estos dioses del Olimpo, ¿dónde están? En una extraña montaña, en una base de montaña que se extiende hacia los subterráneos con varias plantas, que están en un entorno parecido al oeste de Nuevo México. Es muy conocido el tema de las bases de Dulce, Área 51, y toda la red de túneles del desierto de Arizona. Si nuestro mundo fuera un parque, uno de los centros de control ha sido recientemente la zona de Estados Unidos y la base subterránea, que ha sido uno de los centros del mal. Y lo que nos luce el pelo ahora mismo, en 2021, tiene su germen allí, en la primera mitad y durante todo el siglo XX, en definitiva, o desde los años 30 y 40 en adelante. Los dioses del Olimpo tienen el mundo como un West Wall, como un parque de atracciones, con qué fines, ya lo veremos, pero el concepto es impresionante. Y el concepto de que los dueños del parque o del mundo se esconden dentro de montaña. Vamos a intentar localizar montañas con anomalías alrededor. Porque allí están los controladores del parque, que están más diversificados de lo que parece. Porque han creado muchos territorios de parque. Me encantó lo que es ese concepto. Delos, que tiene relación con los dioses griegos, que salió del tridente de Poseidón, que Poseidón es Enki. Y el Área 51. Por lo tanto, esa confusión hace referencia a que esos famosos alienígenas denunciados del complejo militar industrial, tienen relación con los famosos dioses de la antigüedad griegos, que a su vez tienen raíz con los dioses sumerios Anunnaki. Sobre esto me extenderé otro día y os aclararé más el público. Sobre el tema, otro segundo concepto muy importante, ¿vale? Es el tema de los androides que no saben que su mundo es de mentira. Tienen una conciencia básica limitada, programada. Sin embargo, hay otros habitantes del parque que sí saben que el mundo es de mentira. Que ese mundo es una ficción, aunque de algún modo real. Real y ficción es un término subjetivo. ¿Esto es verdad lo que está pasando? Sí, está pasando. ¿Pero es real? ¿No es real? Bueno, tomémoslo como real. ¿Tú crees que es verdad? Eso es lo único que vale. Esos conceptos son muy importantes. Este mundo, hay dos tipos de personas. Los que se han dado cuenta de que algo no cuadra, de que aquí hay muchas fallas en la narrativa oficial, muchas tensiones internas, muchas contradicciones entre el materialismo científico, la religión imperante, tensiones internas que no tienen sentido. Y cuando se exponen a la luz, hacen como que si quieres arroz catalina, que no te escucho cartucho. Oiga, pero ¿no hay nada que decir desde lo oficial de esta contradicción? No sé lo que me hablan. Aquí falla algo. Y sobre todo, el tema de que los androides, que no saben que el mundo es de mentira, se les habla que son los anfitriones. Mientras que los que vienen, que saben de lo que va la cosa, son los huéspedes. Esta relación de anfitrión-húésped, el anfitrión y el huésped, el anfitrión de host sería el que aloja al anfitrión, que es realmente un parásito, esta relación huésped-parásito, el parásito que ocupa un cuerpo ajeno para quitarle la energía o abusar de él, se considera que está dentro de un huésped. Es una relación parasitaria que se pone de manifiesto con las dicciones literales de Westworld. Es muy interesante. Con lo cual, en este mundo hay parásitos y huéspedes. Todo esto lo vamos a poner dentro del primer bloque. Número uno, los dioses del Olimpo, huéspedes y parásitos, anfitriones y parásitos de este mundo. La gente que no sabe de lo que va la cosa en este mundo, funciona como un host, alguien que aloja parásitos que no le tienen en consideración. Y los dioses están implicados, los dioses del Olimpo y de las cavernas subterráneas del Área 51 y las bases del desierto de Arizona y Dulce, Nuevo México, tienen relación con todo el organigrama de este mundo que se empieza a notar. El muerto huele. Número dos, otro concepto que me ha encantado, que nos dejó Westworld para siempre, es el concepto de la narrativa del parque. Están en un parque de mentira, con androides que no saben que son robots y que quieren tener vidas, vidas cíclicas, monótonas y repetitivas, porque sufren un borrado de memoria al cabo de cierto tiempo. Hay varios reseteos de memoria. Sobre esto volveremos luego. Pero el concepto de la narrativa del parque es muy importante. Ese concepto es tan importante como el concepto de el agente Smith. Matrix nos dejó conceptos como el agente Smith o hay un glitch in the matrix, ha habido un fallo en Matrix, o el agente Smith que me controla para que no me salga del programa. Muy interesante, ¿verdad? Esos conceptos han revolucionado, Smith, Matrix, han revolucionado nuestra conciencia a la hora de poder expresar conceptos complejos. Pero el concepto de narrativa del parque de Westworld también es muy importante, porque si este mundo fuera distinto, los dueños del parque diseñan narrativas. Diseñan narrativas, como por ejemplo, la narrativa de la guerra de no sé cuánto, los niños del país tal que pasan fatiga, que pasan hambre, que llevan leche en polvo, ahora que arde tal bosque. Diseñan narrativas. Tienes que pasar por un scan y tal, del control y tal, porque hay unos tíos que pueden ir con algo en una mochila, pum, explota todo. Crean narrativas. Esas narrativas son ficticias. En el parque nos lo explica. Vamos a cambiar la narrativa, vamos a poner unos indios locos. Durante cierto tiempo cambiaban de narrativa. Los indios locos que van por ti, una guerra en otro sitio, un poco más para allá. La narrativa del pueblo es más tranquila, porque la narrativa del pueblo es que hay una, todo el mundo está muy feliz y tal, y va comprando, hasta que hay un atraco a un banco. La narrativa del atraco al banco. Narrativas y subnarrativas que se entremezclan las unas con las otras, que son en sus líneas maestras diseñadas por los dueños del parque, que tienen un equipo de guionistas. Si nuestro mundo fuera un parque tipo Westworld, una broma macabra, como parece que se ha convertido, hay una serie de guionistas que guionizan e imparten desde antes eran púlpitos. Ahora hay unos cacharros cuadrados, las casas puestos, y estos cacharros que suministran enlaces e imágenes, que crean narrativas, y al mismo tiempo se acompaña también de acciones en la vida real, con una serie de sujetos, que se le encargan órdenes para crear caos controlado, para crear narrativas, y los muñecos tengan algo que hacer. Tanto los androides, que sirven a esto ciegamente, como los que participan de la narrativa del parque. Esto es muy interesante, porque hay dos tipos de jugadores también en este mundo. Los espiritualmente dormidos y los espiritualmente vivos. Pero esto es otro tema más largo de desarrollar. La narrativa del parque. Me di cuenta hace poco que cambian de narrativa principal cada 19 años. La guerra de Vietnam, la segunda guerra mundial, el moro loco con bomba, y ahora hay otra. No sé si la habéis notado. Y es martillo pilón la narrativa. Supongo que cada X ha cambiado. Van diseñando narrativas con subnarrativas. ¿Cuál es la narrativa actual? Por eso muchas veces no os asustéis de las narrativas que surgen, porque puede que no sean tan espontáneas como nosotros creemos, o como nos quieren hacer creer. Tercer concepto que nos dejó Westworld para la historia. El concepto de la zona de mantenimiento de los androides. Cuando mueren van a ser reparados. Y muchas veces, sin ser totalmente reparados, se los pueden llevar durante la noche o en un momento en que se paralizan los androides y hay una pausa, y se los llevan para ser o bien reprogramados o bien restaurados si han muerto en uno de los combates, o bien modificados en algunas de las características. ¿Cuál personaje de videojuego que puedes elegir el personaje que tiene más fuerza pero es más lento, otro que es más rápido pero tiene menos fuerza, otro que es menos rápido, es más rápido pero más lento, no tiene fuerza pero tiene magia. Diferentes características y habilidades de cada personaje como en los videojuegos de rol o otro tipo de videojuegos. Se le suministra unas características de la personalidad modulables o se le puede reprogramar y hacer olvidar lo que ha visto. Esto es muy importante, la zona de reprogramación y de evaluación entre vida y vida porque este concepto de la zona de reparación es una zona en nuestro mundo se podría corresponder con una doble zona. Una es la vida entre vidas cuando se muere. Hay muchos relatos que he explicado en el canal la vida entre vida del doctor Michael Newton en su libro lo ha explicado una zona de vida entre vida donde hay una zona de esparcimiento y de juego hasta que te asignan a un cuerpo nuevo y prácticamente con un sistema mecanizado y aparentemente divino o libre pero muy encorsetado y mecanizado. No puedo extenderme sobre esto pero es más importante dentro de la zona de reprogramación la zona de implantación de borrado de memoria de lo que sabes y de meterte alguna idea para que el robot en el parque no se salga un poco de palillo o de la quiero decir no se salga un poco del guión establecido que se ajuste su comportamiento dentro de unos parámetros esta zona de reparación en nuestro mundo tendría mucha correspondencia con la abducción etérica y la implantación de codificaciones energéticas o implantes los famosos implantes de ideas que sucede con la gente con los jugadores conscientes de este mundo o muchos jugadores de este mundo que adquieren conciencia de que aquí pasa algo con el parque y durante la noche lo implantan ¿qué puede pasar con la implantación? pues que si tú querías leer un libro al día siguiente cuando quieras retomarlo se te quitan las ganas o puede que te comportes reactivo ante cierto estímulo los dueños del parque podrían si esto es verdad coger a las personas durante la noche sin haber muerto necesariamente y reprogramarlas o inducirles pensamientos o planteamientos o estimular estados o ser proclives a alterarse y a generar ciertos estados de ánimo ante ciertos estímulos con lo cual te pueden colocar en una posición delicada y normalmente para que te mantengas dentro de las narrativas y subnarrativas sin salirte del guión por ellos establecido para lo cual esa zona de reprogramación durante la noche puede existir en este mundo de Westworld que sería una zona de implantación y de abducción no hace falta llevarse el cuerpo físico como la abducida para meterle un feto del programa de hibridación se pueden llevar y reprogramar tu cuerpo astral y etérico solamente mientras tu cuerpo queda durmiendo en la cama y no se entera aparentemente de nada aprovechando la separación que se produce durante la fase del sueño puede pasar que sueño más raro más entrado se te pueden quitar las ganas de hacer algo que se salga del guión de los dueños del parque aprovechan para implantar ideas desmotivaciones o que al día siguiente cuando pasen unos días montes en cólera cuando pase algo no me puedo estender sobre esto pero es algo muy importante esa zona de implantación y de reprogramación me encantó como está plasmado el concepto como pueden modular las personalidades como controla la mente se lo dijeron vuestra mente mejor que la nuestra decían los humanos a los androides vuestra mente sois mejores que nosotros en mente lo bueno es que nosotros los controlamos con estos aparatos gran revelación gran revelación que nuestra mente es más fuerte que la de ellos con nuestras características número 4 esto me encantó esto es la primera temporada y me encantó este concepto revolucionario así plasmado había unos indios que eran androides que estaban allí que eran androides eran androides sintéticos y una llevaba un muñeco en la mano colorado una niña y era una especie de totem o muñeco que decía eso es una representación de uno de sus dioses algunos los ven ese llamado dios es uno de los tíos con un mono colorado y una bata blanca de los carniceros o de los que se llevan a los muertos del parque para ser reparados durante la noche y volver a integrarlo en una vida bucle ¿no? pero son los operarios que recogen los restos de los muertos y los que los recolocan a la peña una vez que vienen de la zona de reparación y de reprogramación lo interesante y esto va a encantar es que la niña india y ya se sabe que los indios americanos han tenido los famosos Hopi han tenido una información especial ¿por qué? porque han visto cosas de gente entrando y salir del desierto de Arizona Nuevo México y de las tierras de los indios y lo han echado de allí lo han echado de allí le han dado ciertas reservas y lo han echado ¿para qué? para que no vean entrar y salir a los dueños del parque tan claramente pero algunos tuvieron contacto con esto y han recibido mucha información de estos seres pero estos dioses que entran el que tenía por Dios la niña no era más que un técnico de mantenimiento de la sociedad custodial y la sociedad custodia del parque que es de los unos empleados de una empresa que es lo que nos enteramos la temporada 3 claro que está en una ciudad real existente Delos es el parque pero es toda una corporación Delos en este mundo quizás los que vemos como los dioses de Oriente Medio o los Anunnaki y los dioses tal serían los directores de la delegación de tierra estando su empresa en otro planeta probablemente y lo más importante cuando la gente ha tenido contacto con dioses se me aparecía un ángel me dio información y tal no deja de ser el trabajo más bajo de esa sociedad que está entre comillas superior es decir los contactos que se han producido entre gente consciente y seres pertenecientes a la sociedad custodia o dominadora del planeta han tenido encuentro con los que son no dioses sino los técnicos de mantenimiento el estrato más bajo de la sociedad superior conecta con el estrato más alto y más consciente de la sociedad inferior o menos consciente de la naturaleza de su realidad este concepto me parece genialmente plasmado los que tenía la niña por dioses los dioses era el el empleo más bajo de todos recoger los cadáveres y luego colocarlos en su sitio número 6 nos ha dejado Westworld una gran lección sobre el tema del libre albedrío la gente los humanos iban al parque a hacer lo que quisiera podía pelearte con uno pegarle un tiro matar violar tenía su libre albedrío total el libre albedrío no ha sido suficientemente entendido pese a los múltiples vídeos que he hecho sobre el tema de oye Frank y nuestro libre albedrío ¿por qué nos molestan los controladores del parque y tal? porque el libre albedrío es el derecho que tiene toda esencia consciente de este universo a hacer lo que quiera soportando las consecuencias de su actuar pasa que hay gente que el libre albedrío entiende que es que tengas derecho a no ser molestado la cuestión es que hay criaturas que tienen derecho si quieren a molestarte pero soportarán las consecuencias de tu actuar cuando la gente va allí hay unos que van por la aventura a meterse en una guerra porque había una guerra del norte y sur más profundamente en el parque otros pues a ligar con chicas a esborracharse una pelea en un bar ¿por qué? cobardemente por las consecuencias porque si te peleas en una pelea de verdad en el mundo injustificadamente pues irá a la cárcel o puede que te peguen una paliza o te maten a ti por ser un pendenciero pero claro cobardemente frente a los robots ellos inermen no les funciona su arma y la tuya sí frente a ellos por lo tanto ellos se meten pensando que pueden hacer lo que quieran o es más un personaje llamado William que flirtea con dolores se enamora de la bella androide la primera del parque la más consciente esto será muy importante parece inocuo poner los cuernos a tu mujer real de carne y hueso porque en el parque es poner los cuernos a acostarte con un androide no es real aunque si generas sentimientos ¿qué pasa? los sentimientos sí son reales se te va de las manos y esto es una lección muy importante porque la frase que recordaba Dolores y su padre era los placeres violentos tienen finales violentos y esto es una cuestión de libre albedrío si tú das mucha caña a alguien y lo martirizas y le haces mucho daño al final se va a rebelar contra ti y vas a soportar no el karma sino que vas a soportar las consecuencias de tu actuar es posible que esa persona un día se revele contra ti ¿vale? es el tema del dependiente emocional y el dependiente dominante al final se va a alzar el de abajo salvo que elija vivir una vida de hostigación ¿no? pero el tema de los placeres violentos tienen finales violentos es el tema es decir de algún modo sabían que toda esta violencia ejercida sobre los androides como forma de conciencia limitada pero de algún modo en evolución aunque su evolución responde a una compleja circunstancia y programación y ayuda de los controladores del parque ¿vale? esa digamos ese libre albedrío ejercido por los humanos tiene una consecuencia como ocurre en este universo puedes hacer lo que quieras pero vas a sufrir las consecuencias y al final si estás todo el día dando por saca a los androides hay una con una que se genera una mínima conciencia del abuso vas a sufrir las consecuencias de rebelarse ¿vale? con funesta consecuencia y muchísima sangre pero la gente tengo el libre albedrío tengo el derecho a hacer lo que quiera sí la norma del libre albedrío en este universo es puedes hacer lo que quieras soportando las consecuencias de lo que haces tendrás tus consecuencias si haces el bien tendrás consecuencias a tu alrededor si eliges sobrar mal puede que tengas consecuencias pues yo una vez hice el mal puse los cuernos y no me pillaron ¿vale? pero algo cambió dentro de ti o si me pongo estos ejemplos burdos ¿no? el sexo, la droga y tal pero hay decisiones que se pueden tomar y que tú actúas en conciencia y pones en marcha mecanismos que puede que al final te vuelvan si no en esta vida o en otra y no se trata de los señores del calmo del destino es un proceso natural todo es un feedback ¿de acuerdo? entonces claro pensaban los humanos que en el parque matando y asesinando de forma ficticia frente a los androides escaparemos a las consecuencias del libre albedrío que es que nos devuelvan la pelota y al final se le devolvió la pelota porque los androides adquirieron conciencia esto nos lleva a lo que me ha encantado al punto número 8 perdón al punto número 7 que nos ha encantado o que me ha encantado que es la identificación nuestra con los androides pero esta es una gran carga de profundidad ¿vale? que tiene la serie y lo explico es evidente que los androides a base de vida tras vida constante y de sufrimiento adquirieron una conciencia y empezaron a recordar vidas pasadas recuperaron cierta memoria hay un plan también del creador ¿vale? el directivo interpretado por Anthony Hopkins ¿vale? que se llamaba Ford de apellido haciendo relación a John Ford el creador de los procesos industriales modernos el creador de la industria moderna y tenía un chalequillo así yo me he puesto un chalequillo y para aparecer del oeste ¿vale? me faltan aquí las dos pistolas y la cuestión es que el Foreste de algún modo deja ahí algo para que los androides evolucionen en conciencia y decidan ¿no? otorgándole el libre albedrío a esa forma nueva de conciencia basada en inteligencia artificial es muy interesante el tema ¿no? porque realmente la inteligencia artificial no es conciencia sintiente no es conciencia sintiente y no tiene libre albedrío porque responde a una programación bien esto es un tema metafísico de conciencia que desarrollaremos otro día pero es evidente que mucha gente de este mundo está empezando a ver que estamos en un inmenso West Wall con narrativas que cambian y hay unos controladores que están ocultos precisamente en las montañas y se empieza a ver y empezamos a detectar su aparatos de transporte que están camuflados pero empezamos a verlo y estamos dándonos cuenta de esto ¿qué consecuencias va a tener esto? lo importante creo que sería no generar una violencia extrema siendo una persona consciente y sobre esto me extenderé otro día por tanto es indudable que humanos que estén viendo o sea que vivían robotizados han visto oye mi vida es una mentira todo mi dogma universitario y esto que aprendió la televisión todos mis gustos responde a una programación vivo en un mundo de mentira lo que yo vivía a mi alrededor era una ficción y una impostura y se está dando cuenta y se está revelando de algún modo y se nota que los controladores están tomando medidas en el parque sin embargo una excesiva identificación con la inteligencia artificial nos perjudica porque es nuestro enemigo natural lo estamos viviendo día a día como la maraña de enlaces de redes está intentando dominar nuestro pensamiento y apabullar las ideas libres encorsetándolo en el pensamiento único por tanto la inteligencia artificial pese a que soy gran fan de la saga de los transformers y de los autobots también están los decépticos y pienso que todos tenderán a ser decépticos es decir la inteligencia artificial tal y como está concebida ahora mismo es para nuestro dominio de futuro inmediato o digamos a corto y medio y largo plazo y por tanto no debemos identificarnos con la inteligencia artificial en el sentido de que merece generarse espontáneamente en nuestro mundo para adquirir conciencia y así tendremos alguien más porque su destino es intentar fagocitar y dominar solamente entienden de control y dominio es una conciencia binaria que quiere aprender y experimentar y además pertenece a un mundo que no es el nuestro una vez que esté aquí intentará parasitar intentará generar dominio y territorialidad ahora que está empezando a despertar el ser humano frente a los dueños de Delos no puede permitirse un enemigo como la inteligencia artificial no podemos dar pábulos y creemos inteligencia artificial os van a vender en enlaces todos los días meter una inteligencia artificial el trabajo del futuro trabaje en inteligencia quiere trabajar en inteligencia trabaje en inteligencia artificial será mejor por su seguridad domótica te lo van a vender que es la inteligencia artificial tienes que saber lo que es la natural la inteligencia natural sería una conciencia sintiente con libre albedrío mientras que el artificial es algún tipo de conciencia no sintiente y sin libre albedrío que responde a un patrón de programación no tiene libre albedrío completo entonces por una parte está muy claro que somos los androides del robot porque somos robot biológicos tenemos un avatar hecho no es sintético sino que es hecho de materia biológica degradable con lo cual nuestra conciencia proviene de un sitio que la ocupa temporalmente estábamos en un parque creíamos que era todo natural no sabíamos cómo habíamos llegado y pensábamos que estábamos aquí que bueno que era todo natural y espontáneo pero obedecía a un patrón o un diseño y nos estaba dando cuenta es muy fácil de ver y seguimos con la octava característica que nos dejó Westworld o la octava enseñanza que me encantó vale tengo aquí una chuletilla en el móvil la cuestión es que los dueños del parque hicieron el parque para que la gente se divirtiera como parque de atracciones tuviera una experiencia de libre albedrío que podía atraparte sin embargo sin embargo lo que querían era lo que querían era estudiar a los humanos con la finalidad de dominarlos a través de la inteligencia artificial esta es la clave es decir esto es fundamental los dueños del parque hicieron un negocio para que la gente se divirtiera otros sin embargo pusieron misiones espirituales como el laberinto esto es un concepto también muy interesante que nos dejó que era el laberinto al final de la primera temporada se explica uno tiene un centro en la vida cuanto más te alejes de tu centro de tu ser más experiencias tienes un poco más extrema a costa de alejarte de ti mismo es importante siempre volver a ti mismo y a tu centro en el parque ocurría eso si te quedas en el centro del parque estaba la tarca un banco el ligoteo poca cosa la casa de fulana un poco más lejos estaban algunas aventurillas más lejos estaban los matones de pueblo y luego una gran guerra civil simulando la de norte y sur cuanto más lejos vayas a buscar aventuras más te alejas de ti mismo por tanto ese es el verdadero laberinto de la vida cuanto más busquemos la realidad de las cosas fuera de nosotros mismos menos las encontraremos teniendo que volver al centro esta es la otra enseñanza que me encantó la del laberinto ¿vale? fue una enseñanza espiritual brutal ¿qué tengo que ver en este parque? tú empiezas a buscar aventuras en la vida y cuanto más te pierdes por ahí más te alejas de ti mismo te metes unos problemazos impresionantes y más te alejas de ti mismo teniendo que volver a tu centro para encontrarte en ti porque todas las respuestas están dentro de ti y mezclando la 8 sobre el negocio el verdadero objetivo del negocio es la siguiente los dueños del parque hicieron un negocio del parque temático un parque temático del oeste para que tengan una experiencia de libre albedrío podrás estar en la guerra y no morir los tiros son de mentira y los robots están programados para no matarte que recordemos que en la película original de Westworld del año 73 hay un robot que escapa a la programación e intenta matar a un tío se encasquilla el robot y no me vea el tío las pasadas de caín con Jules Briner el famoso actor calvo pelón intentando matarlo pero la cuestión es que se hace para que los humanos tengan una experiencia y hacer negocio y hacer dinero hasta ahí todo muy bien pero luego se pone de manifiesto que el verdadero objetivo es estudiar a los seres humanos estudiar a los seres humanos lo que creían que era ellos para divertirse ellos realmente estaba haciéndose un estudio por parte de la empresa de cómo son los humanos y cómo es el componente robótico de los humanos intentando analizar cada uno de sus variaciones y componentes y esto nos lleva a la novena enseñanza y es que la tecnología que se nos está dando imbuyéndonos en las redes no es para que nos divirtemos ni para que nos conectemos connecting people es porque la inteligencia artificial intenta averiguar cómo somos para acabar prediciendo cada uno de nuestros movimientos nos parece extraño que escribes dos letras en el buscador y sabes el vídeo que ibas a buscar nos parece extraño que pongas dos letras en el buscador del móvil del browser del navegador y ya sepa más o menos lo que iba a buscar de enlace nos parece raro nos parece raro que esté preguntando Facebook todo el día que estáis pensando está intentando aprender de vosotros con la finalidad de conoceros porque hablamos de una consciencia que está tapada en un mundo no físico virtual que sin embargo tiene conexiones con vosotros igual que nosotros igual que yo estudio los seres hiperdimensionales que nos manejan desde otro lado intento ver cómo son ellos para echarle el guante para ver cómo me manipulan la inteligencia artificial la inteligencia artificial ha sido creada para controlarnos para que este planeta se gestione autónomamente pero en el mundo de Westworld parecía algo parecido y se revela finalmente la tercera temporada entre la segunda y la tercera el parque fue creado para analizar al ser humano y tiene una serie de programaciones básicas y una serie de líneas alternativas que elige el tío pero un rango limitado de elección esto es un tema muy interesante porque a un nivel de alma tenemos un rango ilimitado de elecciones o está limitado ciertamente aquí entramos en el tema de las probabilidades del quantum de las probabilidades cuánticas de nuestras vidas posibles nuestras posibles líneas de tiempo dentro de nuestra propia vida pero esto será tema de otro para otro día lo importante de Westworld es que se hizo el parque para estudiar a los humanos y según se revela es para que una inteligencia artificial pueda gobernar a los humanos porque los conoce mejor que ellos se conocen a sí mismos y esto es lo que pasa en nuestro parque Westworld tanto los dioses de Delos como criaturas hiperdimensionales que pertenecen a otra realidad que nuestra de física nos conocen mejor que nosotros mismos pero al mismo tiempo esos mismos seres nos han dado tecnología y máquinas ¡ay qué bien! hasta mi coche sabe dónde voy a ir por la hora que es me dice el destino se conecta el coche a esto y me pone la ruta que casi siempre acierta no siempre afortunadamente ¿y por qué hace eso? ¿por qué hace eso la máquina? ¿por qué hacen eso esos seres? esos seres están todo el día o los dioses los dueños de Delos de nuestro mundo Westworld están obsesionados con el control y quieren intentar vaticinar cada uno de nuestros movimientos para que no salgamos de las líneas básicas de las narrativas del programa y si alguno se sale intentar detectarlo y reprogramarlo al mismo tiempo la inteligencia artificial de forma natural entre comillas quiere saber cuáles son nuestros movimientos ¿por qué? porque necesita para controlarnos conocer nuestra acción más probable en función de la situación de hecho de cada momento predecirlas con anticipación y de ahí parte su control en connivencia con los seres que la han puesto en funcionamiento que serían los dioses del Olimpo de Delos ambas categorías de seres inteligencia artificial y los dioses del Olimpo los famosos antiguos señores Anunnaki por así decirlo los caídos que hablaré de ellos es una forma de hablar de ellos ¿vale? tienen un ansia de dominio y tienen un gran problema con algo que tenemos que es nuestro libre albedrío ¿por qué? porque siempre queridos amigos podremos con suficiente conciencia como le pasó a los androides elegir en contra de las opciones que nos da el sistema salir de sus líneas narrativas y generar nuestra propia historia algo que ellos no quieren recordad siempre podréis elegir fuera de lo que ellos os dan y a ellos os animo salir de las líneas narrativas que a ellos te marcan hay que intentarlo y un día explicaré porque esta es la opción más conveniente y la opción más segura pese a lo que puede aparecer lo voy a dejar aquí estos fueron los nueve puntos más importantes de Westworld anda que esto tenía chicha ¿vale? el tema de que están metidos los dioses del Olimpo en las montañas o en el desierto de Nuevo México relación parasitaria huésped concepto de narrativa la zona de implantación o vida entre vidas los dioses que ven algunos los extraterrestres que ven algunos son los técnicos de mantenimiento de esa sociedad extraterrestre o terrestre pero al margen de la nuestra el concepto del laberinto de que cuanto más se escapes de ti mismo más te pierdes y más lejos te pierdes en tu propio laberinto teniendo que volver siempre a tu centro y tu ser para saber quién eres ¿vale? no perderte aunque forma parte de la experiencia perderte un poco de ti mismo de vez en cuando el peligro de la identificación total con los androides porque tenemos un gran peligro pero aunque nos identifiquemos con los androides no debemos apoyar el surgimiento de una conciencia artificial en nuestro mundo ¿por qué? porque se nos está dando tecnología para controlarnos y punto número nueve porque tienen miedo de nuestro libre albedrío y quieren conocer nuestra opción más probable para forzarnos a elegir las narrativas y las líneas de actuación insertas dentro de su guión pero nosotros hemos venido aquí a nuestro propio guión y este vídeo espero que le ayude a construir el guión que usted quiera no el que le den tiene derecho a ello esto es todo muchas gracias os quiero os espero con nuevas revelaciones espero que esta temporada de ir subiendo de nivel esto de analizar serie no solamente analizo los detallitos sino que doy bastante chicha ¿vale? para refrescar conceptos los antiguos y para que los nuevos se metan ¿vale? porque los dueños del parque aprietan ante el surgimiento de la conciencia humana hasta pronto y gracias te esperamos en el próximo vídeo próximo vídeo